¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Ay, toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rita! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Jejeje! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Toma Cosita Cuenta Cuenta